que de diputados nacionales, pero con mucha presencia. Y en los dos casos... Un caso más en Morono, en Morono, un caso más también en las elecciones del 2009, dentro de la provincia de Buenos Aires, que pasó lo mismo que en Loma, pero que quedó ahí. Y, digamos, la particularidad que tuvieron, lo que tenían en común, tanto lo de Santa Fe como lo de Rosy, lo de Mariotto, es que ellos habían quedado, esos dos personajes que estaban muy cuestionados, porque había todo un quilombo con el campo, etc., con el partido de gobierno, tanto Rosy como Mariotto habían quedado en bola, porque no tenían, digamos, habían sido muy combatidos y no... Habían quedado sin... Sin personería para poder presentarse a una próxima elección. El nombre de Zamora le había militado a Mariotto la posibilidad de una lista paralela, que era una única... Y él se apoyó en la lista, 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 pero para tratar de alejar un poco de distintas situaciones particulares con las cuales nos acercamos a hechos electorales cercanas a esta misma... del partido de gobierno. Pero lo destacable es que los nuestros tuvieron un gesto de generosidad, digamos, por parte de ambos, porque los otros seres que se estaban en el partido para poder presentarse, y ahí hubo como reciprocidad, digamos, por parte de ambos, y luego, no por parte de la respuesta, no por parte de la respuesta, no por parte de la respuesta, pero quería darles un contexto porque hubo todo este estilo, y hay una inserción del humanismo en cuanto a relación humana, y si hay esos códigos, si está coherente, que me parece que eso no se necesita a transmitir y empieza a generar los contagios de los otros. Por ahora. Bueno, más o menos por ahí fue la cosa, y entonces comenzamos esas relaciones, y vamos a leer acá un relato que nos envía Sandra Caprara, que es, digamos, una de las... ¿Cómo? Sí, bueno. Tengo poco de ahí. Soy jovencito. Experiencia de Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, en relación con el actual vicegobernador Gabriel Mayor. Este es un breve relato de cómo comenzó la relación con el actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Corría el año 2008, y en Buenos Aires se había recuperado la personalidad del Partido Humanista. En ese momento se había decidido ir en alianza a nivel nacional con el Frente para la Victoria, y lo mismo sucedió en Provincia de Buenos Aires. Antes de que esto... Antes de esto, había tenido contacto con Gabriel Mariotto, que lo conocíamos por la Facultad de Loma de Zamora, y el Centro Cultural Padre Mujica de Baja. En general, la elección del 2009 no tuvo oportunidad de participar ni en las listas, ni en muy poco de campaña, ya que en la mayoría de los municipios los intendentes estaban... eran del PJ, o del Frente para la Victoria. Pero a la vieja, a la vieja, a la vieja, usándo que hablamos del Partido Justicialista. Por lo tanto, no hubo mucho acercamiento de parte de ellos, y tampoco de parte nuestra. Además, dado que Néstor Kirchner había bajado la orden de que no hubiese colectoras, o sea... ¿Qué le explica a los colectores? Son listas, digamos, la boleta, la ministra de candidatos a presidentes, la ministra de gobernadores provinciales, a invitados nacionales, a legisladores provinciales, y los candidatos municipales, muy diferentes, y los candidatos municipales. Colectores significa que puede ir una parte de un partido que ha sido que los delados, en el mismo papel, y luego juntos, otra de las cantojas, en la candidatura que no es el de Góteca. No hay una sola boleta, una sola papeleta, que luego juntos. Y hay distintas... Puede haber tres partidos diferentes, según... Un partido para el presidente y vice, y pongamos gobernador provincial, otro partido para los diputados nacionales, y un tercer partido para los municipales. Entonces, son juegos, y se apliquen muchos distintos armados. Bueno, es bastante confuso, así que... Nunca lo entendimos. Pero sucedió que el Loma de Zamora a Néstor Kirchner le pide a Mariotto que participara como concejal en la lista de Rossi, en ese momento, intendente. Y sí, bueno. Digamos que... El relato está así, digamos, no podemos hacer... Bueno. Entonces ocurrió que Rossi no lo quería a Mariotto en la lista, y a Mariotto tampoco le interesaba quedar pegado a Rossi. Un problema entre ellos, no se quería. Es muy complejo esto, porque al hacer este armado, digamos, que es uno, vamos a juntar con el partido del gobierno, empezá a tener un montón de problemas, digamos, como estos. Y hay algunos que están de acuerdo, otros que no, te tenés que pelear con uno. Es complejo el tema. Un tema que las palabras. Claro. Bueno, entonces, el día en que se presentaba la lista, Néstor Kirchner, sabiendo la imposibilidad de ir con Rossi, le pide a Mariotto que arme una lista propia con fuerzas políticas que Mariotto tuviera afinidad. Allí es donde nos llaman para participar en esa lista, junto con otras fuerzas políticas, como el Partido Socialista, el Partido Solidario y el Frente Grande. Javier Lento y Sandra Caprara fueron los que llevaron adelante esta actividad. Fueron llamados por Mariotto, comenzó a caer gente de este grupo peronista. Mariotto comienza a explicar por qué de la convocatoria y en especial con esas fuerzas convocadas, mientras que Néstor Kirchner lo llamaba cada rato para preguntarle cómo iba toda la cosa. Esto era una cosa así apurada. Mariotto decía que la lista se iba a armar por orden de llegada de las fuerzas que se convocaron y en eso no se iba a marear de ningún modo y que simplemente se iba a respetar esa decisión. Por supuesto, agradeció a todos los presentes y dijo que ojalá eso estaba pasando hacia el comienzo de algo nuevo en la política de Argentina arrancando humildemente en ese municipio. Quiero resaltar algo que personalmente me conmovió y me llamó profundamente la atención. Todo se hizo como Mariotto dijo, por orden de llegada en un clima totalmente distenso, sin atropellos, ni siquiera nunca habíamos vivido una confección de lista de este modo. La lista quedó de siguiente modo, primero Mariotto, segundo un tal Llorens, Santiago Lagó y Sandra Caprana en último lugar del Partido Humanista. Llegaron último. Son cosas que hay que aprender aquí a la primera primero. ¿Vas a jugar con ellos? Consejeros escolares, ¿no? No, no, no. Escolares. Está un poco largo, sí. Vamos a ver si sintetizamos. A partir de allí comenzamos con la campaña Recorriendo Barrios y en especial cierre de campaña con pequeños actos. Mariotto siempre nos mencionaba en sus discursos. Para la marcha mundial el espacio puso un micro para la gente de Loma de Zamora y allí comenzó a trabajar tanto en la Universidad de Loma de Zamora como en barrios con talleres de la no violencia. Bueno, explica un poco todo lo que se hizo ahí. En mi caso particular Mariotto había pedido que yo eligiera un lugar donde quisiera trabajar. Podía ser el municipio la provincia de Buenos Aires en el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el CONFER y mi respuesta en ese momento fue la siguiente estoy comprometida en una función dentro de mi partido y necesito ser imparcial por lo tanto no acepté ningún puesto de trabajo pero sí seguir participando dentro del espacio como militante apoyando las propuestas. Luego de la elección habiendo sacado un 10% quedaron tres concejales del partido de la victoria saliendo electos Mariotto, Lorenz y Aragón. La candidatura de Mariotto era testimonial ya que luego se ocuparía de presentar y trabajar sobre la ley de medios por todo el país a pedido de Néstor Kirchner por lo tanto asumió bueno y ahí va relatando un poco como fue el proceso también le hicieron una propuesta para tomar un lugar dentro del gobierno pero tampoco acepté dado que no me parece a nuestro accionario humanista echarle barro a un compañero parece que querían poner a ella en lugar de otro en agosto de 2011 iniciamos los talleres de la no violencia en la que participamos más de 130 humanistas de la provincia de Buenos Aires se hicieron nodos por internet el Moreno Quirme María Blanca bueno muchos lugares de comunas municipios de Buenos Aires los talleres fueron presenciales durante nueve clases y una vez a la semana coordinando tanto los talleres presenciales por internet estuvo Juan José Pecio y Patricia Nagui que está que ella también puede contar eso luego se entregó el diploma otorgado por la UTN Universidad de Tecnología Nacional cabe destacar que a partir de ahora gracias a la presentación de un proyecto de educación por la no violencia hecho en la facultad de Loma de Zamora se podrán hacer allí los talleres y la universidad otorga los certificados quedando la misma como consejo para la no violencia hemos participado además en el plenario para la construcción de políticas públicas presupuestos propuestos por el espacio de Mariotto hemos aportado como partido humanista en varias áreas y en la organización la TUPAC hemos realizado presentaciones en conjunto en este evento participaron unas 5.000 personas por otro lado el espacio que se caracteriza por la ausencia de líderes o referentes se maneja con conjuntos de personas que militan y realizan acciones en sus barrios no son bien vistos los personalismos y va cobrando cada vez más adherencia desde lo ideológico y la sensibilidad la modalidad de trabajo se enfatiza en las casas compañeras proyecto nacional que son locales las mismas son casas de vecinos que aportan un espacio para el debate y acciones entre vecinos figura muy similar a la que teníamos nosotros en otras épocas de los centros humanistas de comunicación directa de hecho estamos implementando nuevamente esa figura en provincia de Buenos Aires desde el partido humanista con el nombre de casa humanista compañera proyecto nacional figura que gustó mucho en el espacio los socialistas van a hacer lo mismo y de este modo o a modo de conclusión sin perder referencias ni banderas con respecto a la presentación del libro carta a mis amigos se le entregó el libro y se le planteó la posibilidad de que él lo presente aceptando gustoso esto fue a pedido de Silvia Gómez dado que la editorial le había pedido un personaje importante y ella vio que sería interesante que Mariotto lo presente así lo hicimos en conjunto con Javier Lento bueno y ahí termina un poco el relato parece que faltaba bueno yo agregaría algo sobre el tema Mariotto Mariotto como vicegobernador tiene problemas bastante serios en la provincia sobre todo con una policía que hola decíamos que en el caso de Mariotto es importante que haya presentado el libro por las puertas que nos abre en esa franja tanto en la universitaria porque él era decano de una de la facultad de Doma de Zamora como por la parte política con eso en esos casos correr el riesgo de que el personaje no venga porque ya no tienen una cárcel por ejemplo el gobernador tiene que estar ahí no en la feria del libro tanto en el libro pero vino vino con la familia y en una conversación posterior que tuvimos él con estaba la risa crema con nosotros y dijo yo soy un aprendiz si lo hice yo les pido disculpas por no haber profundizado más porque en realidad apenas pude ojearlo el libro y encontré algunos puntos que realmente explicitó en la charla y estuvo bien en ese sentido al lado estaba había una presentación que que hizo Claudio y claro fue una presentación con mucha fuerza con mucho músculo muy fundamentada pero pasó 25 años contra una lectura apresurada del libro o sea no se puede medir eso fue muy importante y él tiene esa actitud que resaltamos de colaboraciones fue el que formuló la frase de que no puede haber una buena política sin buenas personas y que lo que había encontrado los humanistas y era lo que a él lo motivó a hacer este digamos la encuentro esta alianza es que somos buenas personas porque gente no tenemos eso es ahí hay un grupo que seremos ocho tal vez en Loma de Zamora y tampoco aportamos votos que es lo primero que buscan los políticos en el caso de una alianza o sea nosotros aportamos un intangible somos buenas personas somos confiables y no estamos detrás de los cargos políticos hubo sí un cargo que se le dio en un área que nos interesaba mucho que era el estar social y que podía influir en temas de educación y estuvo trabajando ahí Javier Lento porque lo ha hecho muy bien y realmente ahí también hemos podido influir a muchísima gente de cuerpo docente de distintas escuelas de Loma de Zamora o sea que bien y quiero también que tengan presente que en todos los casos nosotros no estamos hablando ni en el caso de la Tupac ni en el caso de Marioto de Rossi o de Vudú no estamos hablando de humanistas son gente de otro partido con otra formación y que tienen sus características y eso es lo interesante o sea estamos convergiendo con gente que es diferente a nosotros no se le puede exigir que tengan determinadas actitudes que nosotros tenemos entonces eso hay que tenerlo en cuenta siempre que hablemos de eso bueno por parte respecto a a Marioto está si en realidad si quieren puedo contarles brevemente un poquitito de la experiencia esta que vos mencionás de educación en Lomas para empezar tiene una característica que dentro del marco en el que estamos reunidos para mí tiene y tuvo mucha relevancia y es que fue la primera vez por lo menos en Lomas que la actividad reunió a dos organismos reunió al PH y reunió a la comunidad porque los consejos permanentes por la no violencia están embarcados dentro de la comunidad en realidad cuando Javier toma el cargo de director de formación integral que es el área de educación de desarrollo social de Lomas de Zamora claro somos pocos en Lomas también lo primero que hace es llamarme y nos juntamos y dijimos bueno vamos a ver qué podemos hacer y entonces toda la propuesta y la metodología de trabajo de los consejos la aplicamos e inventamos una línea de acción política con el trabajo de años acumulados en Lomas también con la cuestión esta del trabajo en educación con los consejos y fue muy curioso porque y muy bonita realmente fueron dos años de una experiencia extraordinaria porque como bien vos decías se influyó no solo sobre escuelas municipales jardines municipales y centros de promoción de la infancia municipales sino también a todas las familias ya cerrando lamentablemente no hemos podido seguir con la gestión pero al principio de la gestión todos esperaban un tipo de respuesta de una política tradicional y resulta que venía el director de educación y les decía no, no acá tienen mi celular cuando necesiten me llaman juntábamos a las directoras y al principio nadie abría la boca y después decíamos bueno la cosa pasa por democratizar por hablar bueno y poco a poco se fue a lo largo de los dos años destrabando y realmente hemos podido hacer y en eso todo esto que vos describís Marioto fue claro en la aplicación del proyecto también hemos podido hacer locuras y locuras en qué sentido desestructurar el sistema formal que de por sí el educativo siempre es un sistema muy estructurado hemos podido desarticular hemos podido hacer propuestas de trabajo conjunto entre las escuelas las directoras terminaban pasándose los celulares y resolvían las cosas entre ellas dejábamos a las directoras en las escuelas para que atiendan a los proveedores y que reciban el pan y juntábamos a lo mejor por ejemplo por grupos de cinco escuelas juntábamos en espacios de diálogo a las maestras y a las porteras por ejemplo para que entre todas decidieramos qué tipo de escuela queríamos llevar adelante digo locuras impensadas en otros modelos de trabajo y de gestión y en este sentido también hay otra cosa muy cortita que quiero decir que ah bueno y ni hablar de que se hablaba eso serían encuentros regionales de no violencia entonces a lo largo de esos dos años la palabra no violencia y la palabra reunámonos para hacer trabajos de no violencia pasó a ser tema cotidiano y venían a la oficina central digamos de la oficina de desarrollo social y cuando hacemos los encuentros de no violencia y se pasaban los CD de los relax porque por supuesto no se puede ser democrático si estoy tenso por ejemplo si no puedo escuchar al otro entonces las herramientas de trabajo personal entraban en el marco de tratar de armar ámbitos no violentos dentro de nuestras instituciones municipales digo para hacer la corte imagínense en dos años la cantidad de cosas que hemos podido hacer si queda claro que cuando termina ya el segundo año de gestión ya habíamos empezado a trabajar que de hecho se los dejamos a las directoras en mano no tengo idea si lo siguieron el manualcito de familias no violentas es decir que ellas iban ya empezando a trabajar con las familias para trabajar nuestros temas y llevarlo a la comunidad fue muy rico el fin de año fue una cosa muy emocionante de nuestra despedida y por último la última cosa que me parece que es muy coherente con todo esto que se viene hablando es que éramos PH en medio de una municipalidad peronista éramos PH andábamos con nuestro loguito abríamos la oficina de Javier Lento estaba la cara del maestro en una en uno de sus carteles quiero decir podíamos hacer y circular con libertad y se podía hablar del humanismo con libertad y eso me pareció que fue ahora hay problemas hay banquitos abajo bueno no no mucho más simplemente quería brevemente contarles esta experiencia de dos años que para nosotros fue muy gratificante éramos en en el trabajo concreto de la municipalidad tres humanistas el resto ya era gente que se fue sumando al proyecto y formaba parte de los equipos y después un breve comentario sobre el también que fue muy muy linda experiencia cuando empezamos a hablar acerca de lo que estaba pasando en Lomas quedaba claro que era la aplicación de lo de la cuestión esta de trabajo conjunto entre CPNBA o digamos en el marco de la comunidad y el PH y en un momento dado decidimos entre todos hacer una capacitación para entre nosotros con el tema de los nuevos encuentros de los consejos y fue así que fue una reunión francamente maravillosa en el centro cultural Padre Mujica terminamos siendo unos 50 más o menos que permanecimos los nuevos encuentros intercambiando y capacitándonos sobre esto que hemos podido sintetizar durante estos 11 años y en el marco de la Universidad de Lomas se otorgan los certificados de formación en consejos de no violencia para muchos de los nuestros no solo presencial aquí en Lomas sino también muchos que lo seguían la capacitación a distancia así que fue muy linda experiencia esa también ver que entre nosotros podíamos reproducir la experiencia así que bueno no sé mucho más no se me ocurre que contar pero sí me parece que la experiencia es sumamente válida y enriquecedora en esos dos aspectos primero la libertad de poder hacer lo que tuvimos ganas y segundo esta nueva experiencia de caras adentro del movimiento de dos organismos participando articuladamente ¿no? Muy bien Lo que ahora seguimos con lo de congreso pero quería rescatar un poco el tema de la identidad ¿no? porque por ahí se puede llegar a tener el prejuicio el temor de que trabajar con otras agrupaciones políticas partidos organizaciones se pierde identidad y en realidad es al revés digamos se va fortaleciendo ¿ya está? Bueno dos pinceladas de la parte aburrida para que después el día le cuente la parte más colorida que tiene a ver con esto de escenar un poquito ¿cómo arrancó este asunto que hoy deriva en la dirección del Senado? hace más o menos un año y medio cuatro Jorge, Lidia, Gustavo con ellos empezamos a ver de qué modo trabajar dentro del partido qué figura darle al Frente de Acción nos gustó lo que vimos que muchos otros partidos lo utilizan como centros de estudios fundaciones en algunos casos institutos digamos nos parecía una plataforma interesante desde donde se podía lanzar temas nuestros y a la paz que sea un espacio de cualificación un espacio donde pudiéramos nosotros abarcar a la gente que se pudiera acercar interesada en desarrollar temas nuevos así que finalmente de los tres nombres desechamos centros centros de estudios para que no hubiera confusiones con el organismo no es una fundación así que dejamos como instituto bueno luego aunque suele cosificar un poco cualidad nuestro único capital era el pequeñísimo conocimiento que hay de la población de Buenos Aires no sé que nosotros es amplísimo ese conocimiento pero en la ciudad realmente la gente se despierte igual no es que no es que no es que se conoce 100% a la población pero hay un pequeño porcentaje de conocimiento que nos parecía que se le podía dar mayor disibilidad porque además ese porcentaje de conocimiento no iba a ser eterno entonces ahí empezamos a trabajar tratando de generar espacios tratando de conseguir algo de prensa se publicaron algunas columnas de opinión creo que cuatro ¿no? todo esto es mucho antes de que apareciera en el horizonte toda esa parte yo creo que es bueno que la comenten Jorge y Día que son quienes tuvieron más más de cerca simplemente quería comentar esto de cómo es cómo son los momentos previos en lo que como gente del partido nos ponemos de acuerdo en ver de qué modo actuar cuál era el modo que nosotros podíamos hacerlo qué posibilidades teníamos también que era lo que nos gustaba a qué le veíamos posibilidades de desarrollo y bueno luego puede ir más a lo que le puede comentar Jorge y Día ¿qué le parece? Bueno ¿por dónde empezamos? porque en realidad nos querríamos hacer una cosa muy latosa y no nos queremos quedar con algunos datos sin comentarlo que me parece que por ahí puede dar una idea de todo el proceso como comentaba Juanjo nosotros veníamos trabajando con en la ciudad de Buenos Aires corto en el país en la ciudad de Buenos Aires básicamente este procesito que vamos a comentar veníamos trabajando ya en un espacio donde estaba el partido de gobierno y además había otros partidos cuando llegamos a fines de diciembre del 2010 ya se empezaba a preparar en Capital Federal la campaña la elección del año siguiente que elegía jefe de gobierno en el espacio en el que nosotros estábamos lideraba digamos este espacio como representante del partido de gobierno filmos cuando en el mes de diciembre del 2010 se lanza por la suya él como candidato a que precandidato jefe de gobierno por este espacio cosa que no había conversado con nadie del espacio lo dio por hecho le salen dos precandidatos más todo dentro del partido de gobierno los dos ministros uno de economía y el otro de trabajo Chimus había sido además durante años ministro de educación cuando cuando él se lanza en realidad varios partidos de los que estaban participando ahí no nos gustó por la suya él dijera yo soy el candidato a este espacio y y bueno y nosotros estábamos en relación con los otros partidos y ahí decidimos entre otras cosas y una serie de detalles conocer a los otros candidatos porque para nosotros el partido de gobierno tenía tres precandidatos y no uno así lo conocimos a punto me parece que lo más interesante de esto en realidad tomada lo conocíamos igual lo fuimos a ver digamos ya como precandidatos pero lo más interesante de esto es que en la primera reunión que nosotros tenemos con Vudú nos presentamos nos conocimos no sé qué empezamos a hablar un poco y en lo mismo bueno qué que diciéramos ¿no? pues el tema parece que habitualmente se hace así en esas conversaciones por ejemplo así que arrancamos nosotros a comentarles lo que era el humanismo lo que era nuestra aspiración lo que era el tema de la no violencia y va, 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 va entonces en un momento él dice que él lo que creía es que había que avanzar hacia un cambio cultural nosotros decimos efectivamente la violencia es un problema cultural y nosotros lo que consideramos es que hay que avanzar en la construcción de una cultura no violenta él toma eso y lo reproduce después al nombre nuestro en reuniones con otros partidos colombianos eso ya nos resultó significativo y cuando nosotros le planteamos todo eso él nos dice qué extraño ¿no? porque por acá desfilan todos los días compañeros se sientan ahí y dicen qué lugar en las listas quieren ocupar y ustedes hablan de los temas que quisieran llevar adelante fue una reunión de una hora y media muy interesante muy bien muy distinta muy amante a nosotros cuando salimos de ahí nos resultó tipo kinés digamos nos resultaba bastante rara respecto de lo que uno conoce de los políticos como la actitud no sé si me olvido de algún otro detalle ahí mencionó se acordaba de mi calfón bueno bien en una segunda reunión que era con otros para los políticos él ahí plantea lo del cambio cultural y dice bueno como dicen los humanistas ir hacia una cultura no violenta nos refiere a nosotros y larga el en el clube no el cubo es el por por demagogia por hasta ahora de tantos años ninguno ¿no? y por demagogia que este país campeón de de la demagogia nunca nadie lo tomó así que en todo caso nosotros siempre viendo cómo seguían ahí nos plantean que nada que fuéramos viendo que fuéramos en ningún momento nos dijeron si los íbamos a apoyar a ellos que los apoyáramos ellos no pidieron y nosotros tampoco no hubo negociación política en los términos habituales ¿no? de toma y data bueno apoyamos si nos dan nosotros planteamos nuestros temas y le dijimos que el partido humanista dejaba atrás su etapa testimonial que nosotros queríamos un espacio nosotros reclamamos un espacio para que el humanismo pueda hacer su aporte humano y doctrinario en esta etapa en la siguiente reunión cuando él dijo esta cosa que les comento nos preguntó preguntaban a todos cómo imaginábamos digamos llevar adelante este vínculo todos dijeron todos dijeron su cosa y nosotros lo que le dijimos es que lo que digamos a lo que aspirábamos era que independientemente de la distinta peso de las fuerzas políticas que estábamos ahí que nosotros pretendíamos estar en una mesa en condiciones de paridad y de igualdad donde todos habláramos por igual todos fuéramos en turnos escucháramos de ahí en más todos los encuentros que ha habido hasta el día de hoy hoy no hay tantos encuentros es otro formato siempre le han dado le dieron espacio a todos para preguntar para preguntar lo que fuere y siempre destacaban eso de que bueno estamos en paridad ¿no? así ¿no? ya que reclutaban ese término que nosotros habíamos utilizado y nosotros teníamos un poco la sensación de que bueno mínimamente había como una consideración nunca sabíamos hasta dónde podía llegar eso ¿no? bueno uno siempre sabe que especulan que no sé qué que te tienen que consultar cuando había que definir nosotros definimos por elección interna aquí le apoyábamos a los tres candidatos y no sé por cuánto 80 y 88% el partido capital vota a apoyarlo a uno es decir apoyar a uno de esos tres candidatos cuando ¿cuántos se han? ¿cuántos se han? 60 miembros plenos en capital de los cuales votaron 40 que de y 26 que estaban viendo con la mesa en micrófono aunque no no decía que una elección interna de miembros plenos donde eran un total de 60 miembros plenos de los cuales votaron 40 36 decidían apoyar 4 decidieron que no decidieron y también eso que Juanjo no sé si lo mencionó en términos de porcentaje a nivel del país se votó en un momento la decisión de todos los miembros plenos de ser parte de ese frente político lo comento esto me parece un dato interesante a Cristina como presidenta y lo comento porque hubo todo un tema que nos todo el capital creo que en otros lugares del país también sucedió nos costó ir implementando esta cosa de la horizontalidad y de la toma de decisiones y de las inercias que uno traía de otros momentos y hubo desencuentros e inconvenientes pero fue este proceso tuvo que ver con ir poniéndonos en situación de hacer votaciones de ir trabajando desde que la nueva orgánica en la mujer que nos iba saliendo bueno finalmente la que decide la elección interna entre los tres candidatos Boadedo la que decidió quienes eran los candidatos del frente fue la presidenta eligió a los otros dos candidatos a jefe y vicejefe y no a Vudú nosotros seguimos digamos seguimos apoyando porque luego entra como digamos como uno un militante más apoyando ya la campaña con los candidatos elegidos nosotros también apoyamos esa campaña integramos la lista de candidatos no en un lugar que tuviéramos posibilidad de salir electos y seguimos adelante apoyamos la campaña luego pierde el partido de gobierno firmos pierden la primera vuelta tiene que ir a balotaje pierden la segunda así que nosotros fuimos acompañando todo ese proceso dentro del frente para la victoria seguimos el vínculo con Vudú porque digamos además dentro de esa campaña había reuniones se conversaban cosas se apoyaba la campaña en fin era todo un equipo que ya venía laburando y que siguió laburando después de eso vienen las primarias bueno finalmente Vudú termina como elegido por la presidenta como candidato a límite integrar a fórmulas y tenemos la elección de octubre entonces no conocen los resultados la presidenta Cristina por el 54% claro eso fue el 24 de octubre a principios de noviembre nos pusimos con él en un encuentro en un acto me ve y me saluda y dice así que vamos juntos al Senado te venís a trabajar conmigo porque nosotros a todo esto suponíamos que algún espacio nos iban a dar no sabíamos qué no había conversaciones en ese sentido nos iban a dar hay que aclarar que dice presidente de la cancha que se lo empezaba no no a ver cómo llegamos acá vale este nosotros en realidad quedamos medio como que venís conmigo al Senado que que voy al Senado pero además él dice en esa cosa que fue aquí pasada a ver cómo metemos la no violencia en el Senado hay que humanizar en el Senado no le digo lo que a mí me pasó yo le digo esto mira de qué habla que se imaginará que él que es la no violencia bueno chau chau hasta que bueno él asume todo y en enero enero no nos llama bueno el tipo que es muy cercano a él que es como su mano derecha con el que nosotros en realidad más vínculo tenemos porque no es que no es que esto se los comento mucho no es que nosotros tomamos café con él charlamos cada rato no existe nosotros le pedimos una entrevista como tal en el año pasado y este y nunca tuvimos la entrevista nos juntamos nos juntamos nos abrazan nos besamos pero no es que nosotros estamos si tenemos vínculo con el otro que es el operador político de la zona derecha que bueno es un cargo administrativo que maneja todas las partes administrativas del Senado yo también otra cosa que les aclaraba a los amigos que no está mal porque te imaginas en el Senado se puede entrar ahí porque no hay que imaginar que es en el que estamos en el recinto que tenemos un lugar nosotros somos una oficina biogenta una oficina cualquiera pública en el anexo del Senado es un recinto bueno estamos ahí y estamos haciendo que no estamos en vínculo con ellos con los senadores nosotros no tenemos vínculo con los senadores como no estamos en la parte parlamentaria no nosotros nos dieron un lugar que después que nos dijeron cual era el lugar se me cayeron las medias otra vez porque yo digo es una dirección de relaciones institucionales que depende de la presidencia del Senado ¿qué hacemos acá? ¿en relaciones institucionales? ¿qué mierda es eso? a mí se me cayeron las medias y los que entienden algo yo no me diga que le dieran aceptar bueno de todos modos en algún momento dijimos aunque nos dieran la mesa de entrada desde ahí vamos a cerrar porque tanto tiempo buscando un espacio para hacer una cosa la vamos a hacer de donde sea bueno ahí nos fuimos enterando que esa es la cara del Senado hacia el medio nada más y nada menos que eso digamos porque la función esta es para afuera no es para dentro del Senado todas las demás áreas que dependen de la parte administrativa son cosas hacia adentro de espacio protocolo no sé qué historia esta es hacia afuera pero lo más interesante nosotros nos dijeron es ser hacia afuera pero decíamos que le tiene que ocurrir que la mierda va a ser ahí lo más interesante es que nos dijeron y eso yo lo he reproducido y además lo digo a quien me lo pregunta lo que nos dijeron fue ahí tienen un lugar ese es el lugar para que tengan visibilidad que hagan una acción hacia el medio y que pongan todos los temas del humanismo la no violencia la igualdad desde para adelante no podíamos creer muchos nos preguntaron pero te le bajan líneas a nosotros nos dieron digamos todo lo que nos dijo Juanchi que es el tipo este nos dijo Amado quiere abrir el Senado a la gente acercar el Senado a la gente así que digamos ese fue el único marco y ustedes paga bueno fue un laburo porque ahí no había nada era tierra arrasada que había estado antes en ese lugar los cuatro años anteriores con el presidente Cobo con el famoso traidor ni estaba ahí había una planta permanente de once personas que no se sabía donde buscarlo porque no estaba no, imagínate el tipo no estaba yo no estaba no había laburo nadie iba cuando le dijimos que tenía que trabajar siete horas por día nos quedamos con cinco nos quedamos con plan y armamos digamos tuvimos que armar qué íbamos a hacer desde ahí qué tenía que hacer esa dirección porque también tiene que dar nosotros qué queremos hacer nosotros como humanistas pero digamos hay alguna respuesta que tiene que dar porque es un área del Senado así que cranear eso yo les digo a mí durante el día me dolía la cabeza no me daba más para pensar porque además pensábamos cómo hacer cosas nuestras pero había que meterlo en esta forma laburamos hay amigos que son de otros organismos que enseguida se enchufaron y dijeron contá con nosotros te damos una mano así que en realidad en ese sentido por lo que vos decías no solo ahora sino en toda la campaña que nosotros hicimos realmente fuimos hemos tenido un buen papel a veces no tan malo de movilización y eso nosotros convocamos a los amigos de todos los organismos por el PH solo no no podíamos dar respuesta no alcanzaban no y convocamos de hecho tenemos una lista de amigos del PH les llamo yo porque son todos los amigos que no decidí de donde son donde les saco y que les gusta la cosa les entusiasma vieron como una posibilidad de decir que el nuestro ¿no? tuviera un espacio y van y van a tomar una cosa pero van a otra siempre están acompañando así que muchos estaban entusiasmados con la posibilidad de que se pudiera hacer alguna cosa así que nosotros diseñamos mínimamente que era bueno que tenemos que hacer acá porque no sabíamos ni qué íbamos a necesitar hicimos un diseño mínimo para decirle a ellos bueno nos dieron otra cosa que les sorprendió a todos los otros partidos o a varios que nos lo han comentado es que o sea me dieron la posibilidad entraba yo en el cargo como directora y dos que me acompañaran en la parte política y nos dan el primer cargo el que le sigue y el que le sigue eso me dicen no existe porque alguien te paga a vos con un cargo y segundo pone a uno de su partido alguien que te controle queda bien con otro partido de ellos todos hicieron eso pero de cascón así y después nosotros dijimos tenemos estas necesidades o sea yo les digo yo fui el primer día y llevé dos personas y a mí chupa huevo no están designadas yo mi privada no la voy a tener en manos de gente que no conozco la de planta permanente que ha estado con todos los senadores y todo el mundo gente que después resultó 10 puntos pero pero vos como decís las cosas privadas y mínimamente no tenés de confianza así que cuando fui a hablar con él le dije mirá yo necesito esto yo tengo dos personas que están trabajando el primer día contigo y necesito tres personas una para esto una para esto y otra para esto bueno que los necesito o sea además de la planta que tenemos que yo no raté la planta está no sé qué listo así que somos ocho humanistas y uno que tenemos ahí que es de planta permanente que es el Néstor Camilleri que nos ha facilitado todo que está en informática jefe de informática el Néstor y este nos ha dado una mano nos presentó a todo el mundo nos trae las computadoras nos mete memoria todo lo que necesitaba es fantástico tenemos caballo y comisario así que ahí empezamos con con el diseño que en realidad fue como lo más bueno ¿qué podemos hacer desde acá? ¿no? entonces un poco por tendencia personal digamos a mí me gusta el trabajo con la base con las instituciones sociales a mí es lo que me apasiona es mi vocación así que dijimos bueno si es relación institucional con todos los niveles arranquemos por ahí si iremos si para cada iremos de hecho alguno fue pero arranquemos por ahí entonces armamos un proyecto quizás lo habrán visto por ahí una iniciativa que es diálogos en el Senado una cosa que ha pegado mucho eso de diálogo como la palabra ¿no? y entonces lo que hacemos una primera acción porque con el paraguas del diálogo que ya quedó como el sello vamos a hacer todas las actividades o muchas entonces convocamos organizaciones sociales al diálogo diálogos en el Senado se abren las puertas convocamos organizaciones sociales ponemos un tema en principio lo hacemos de modo temático después lo vamos a hacer territorial y de hecho algunas organizaciones preguntaron si lo hacíamos territorial es decir convocamos organizaciones que estén con el tema violencia de género eso es temático pero también podemos decir convocamos organizaciones que están trabajando en la matanza por ejemplo no en una localidad ambas cosas podemos trabajar de hecho en la matanza nuestro hermano adiós mi bebé mirá y ahora que atestó Nosotros estamos concentrados, pero sabes que yo estoy casándonos en la Matanza. Yo vivo en la Matanza. Allá quiero que sea en la Matanza. Yo soy ciudadana... Lo peor es cuando en alguna oportunidad hay muchos de los nuestros en la Matanza, y una vez que surgió la idea de ciudades no violentas, la Matanza no violenta. Bueno, nosotros... Ahí lo que armamos... Primero hicimos una presentación, no sé qué historia, convocamos. Fue un laburo, y está siendo un laburo importante, el armado de las bases de datos. No es capaz. Nosotros no hicimos nada. Hubo que armar una base de datos que obteníamos de distintos lugares. Hay gente que nos ha facilitado. Pero hay todo un laburo de conexión, de llamarlos, de ver si existen los teléfonos, no sé qué, después pintarlos... Bueno, es un laburo impresionante. Ahí tenemos un equipo haciendo esto, pintado a esto. Y después la coquetería, y eso es diálogos en el Senado por una cultura no violenta, ¿no? Y lo primero que hicimos en esa presentación fue, porque además así lo expresamos, de qué hablamos cuando hablamos de diálogo, porque... Entonces arrancamos... No es que metamos exactamente lo que dice el negro, porque eso... Yo todavía no puedo dialogar así, así que menos le puedo decir a otro que dialogue de ese modo. Pero... Pero como dándole contenido y poniendo con mayúsculas eso de diálogo, ¿no? Entonces que hay condiciones del diálogo. Dicho muy suavemente, como se puede decir en una presentación. Pero nos dimos el lujo de imprimir las condiciones del diálogo, hicimos un folleto que se entregó en esa presentación y que se entrega en cada reunión con organizaciones, las condiciones del diálogo, las conferencias del... Entonces, nosotros sentimos que por ahí... Bueno, en la primera reunión que tuvimos, vino una organización que había venido a la presentación y una tipa... Lamento de la matanta... Una organización, la gente así, muy humilde... En un momento hubo un chisporroteo entre algunas de... La primera reunión con organizaciones... Una cosa impresionante... Tres horas de reunión... Este... La tipa en un momento dijo dos cosas interesantes. Algunos decían, no, con las organizaciones no tenemos plata, lo que más necesitamos es plata, no sé qué. Entonces, desde... Había tres de la matanza. Una de ellas dijo... Eh... Yo estuve en la presentación que se hizo la semana pasada... Eh... Y estuve hablando con un muchacho... Gustavo, puede ser... Y a mí me quedó muy claro que acá... Plata no hay. O sea... Nosotros vinimos acá... Pero... Pero... Plata acá no hay. Entonces las otras que se habían dicho... Que no necesitan plata... Dicen... Bueno, nosotros no es que estemos pidiendo plata. Eh... Y una tipa de esas... Que no había hablado en toda la reunión dijo... Yo, este... Cuando vine el otro día a la presentación... Me dieron un folletito... De... De diálogo... De... Silo... Yo nunca había leído nada de Silo... Y ahí dice que es el diálogo... Como diciendo que lo que ustedes están haciendo no es diálogo... Las que se estaban peleando... Así que... Eh... Esto... Recién empezamos... Hicimos solo dos reuniones con organizaciones sociales... Eh... Hay todo un esquema de trabajo con ellos... Eh... Semanal... 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 De diez... Un salón... Todo lo que se hace ya... Calcular... No se han visto la organización de diez... No se han visto la organización de diez... Claro... Porque... Porque si no, no se puede trabajar... Todos no pueden hablar... Sale de todo... Es... Es fantástico... Sale de todo... Entonces... Tratamos de buscar unos seis... Es... Es mucho la una... Sí... Sí... No... Ellos están del otro lado... Por ahora no... Pero... Eh... No nos da la cabeza... No nos da las posibilidades... Porque... Por ejemplo... A la segunda reunión... Pujaban por venir... Nosotros decimos... Son organizaciones... Pero había gente que había ido... Que son asesores de senadores... Que vieron la invitación y vinieron... Senadores de diputados incluso... Y querían venir... Entonces las chicas decían... No, pero es para organizaciones sociales... Bueno, pero es que a nosotros nos interesa... Escucharon... Y una comisión de género... De un gremio... Legislativo... Dijeron... Pero nosotros... Somos como una organización... Nosotros... Dijeron... Entonces... Quieren... Algunos dicen... Pero esto habría que hacerlo el diputado... De tener un lugar así... Y otros dicen... Bueno, pero nosotros... Entonces... Ellos mismos... Quieren llevar y traer los asesores... Bueno... Se va a producir un revoltijo... Nosotros creemos que no nos va a dar el cuero... Que vamos a necesitar mucha gente nuestra... De hecho... Una de las cosas que está pensada en diálogo... Que ya habrá hablado Gabriel con vos... Es... En todo este proceso... Donde nosotros ponemos... Les decimos... Que ponemos... La violencia que atraviesa absolutamente... Todas las temáticas... Que nosotros le damos la perspectiva nuestra... Respecto de la violencia... ¿Cómo vemos el tema? Hablamos de la cultura violenta... Hablamos de eso... ¿Y dónde se ubica uno? Cuando dice... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás pasada por uno? ¿No? Simplecito... Porque... No queremos... Queremos hacer una prueba de no irles... Con un paquete sobre la cabeza... Sino de ir viendo por dónde va... Y cómo podemos meter lo nuestro... Entonces... Tenemos... En el plan... Abrir una capacitación... De las que mencionaba... Este... Patricia... Y entonces... Después las organizaciones... Próxima invitación... Haremos un proceso con ellos... Un plenario... No sé qué mierda... Una campaña... De concientización... Lo que salga como acción de ahí... Y les diremos... Bueno... También nosotros estamos abriendo... Desde el mes de junio... Una capacitación... Están dos invitados... Ahí tenemos... Ámbito... Lo que necesitamos... Eso... Ámbito... Tenemos la computadora... Tenemos todo... Nos apoyan... Metemos bolletería... Hay una imprenta en el Senado... Estos folletos los bancamos nosotros... Porque fue muy rápido... Y la imprenta... Bueno... Todo con tiempo... Pero no importa... Tenemos imprenta... Tenemos... Podemos hacer todos los folletos... Podemos imprimir las cosas en negro... Que se nos canten las bolas... Podemos... Podemos desde ahí... Hacer... Un teleno... Creo que ni nos imaginamos... Lo que podríamos hacer... Todavía... Sí... Aparte de esto... Que estás contando... En la organización... En la orgánica social... Sí... ¿Te da más o menos? Un teleno... Un teleno... Un teleno... Un teleno... Si... Aparte... De lo que estás contando... En la organización... En la organización... En la orgánica social... La posibilidad de... De conversar con ellos... De dialogar con ellos... Estos diálogos en sí mismos... me imagino que en estos diálogos ellos tienen piden cosas, tienen necesidades que cubren ¿cómo se se cubren esas necesidades? ¿cómo se cubren? y luego, ¿ustedes a quién informan de estos diálogos? sí, la la verdad que todos los primeros meses fueron estos dos primeros meses fueron muy divertidos nos cagamos de risa todo el tiempo pero sumamente difícil, porque aparte hay que entender un poco que somos parte de una estructura centenaria más de 150 años que tiene vericuetos que tiene dificultades qué sé yo, para pedir café hay que hacer un memo entonces, a partir de ahí ya todo es bastante difícil de comprender y también de pensar qué es lo que hacemos, cómo nos movemos entonces nosotros recién estamos empezando a encontrar imágenes como para ir haciendo y tratar de pescar básicamente algo que es lo más difícil que el día lo decía recién es que desde ese lugar se pueden hacer cosas en una escala que nosotros no estamos acostumbrados a pensar en general en general nosotros pensamos cosas en la escala de un equipo de base o una cosa o del partido que tiene en Argentina que también tiene bastante posibilidades y qué sé yo a diferencia de otros países pero que tenemos muy pocos recursos muy poca llegada acá tenemos podemos pensarlo y tenemos que atrevernos a pensar cosas por ahí en una escala mucho más grande que es el reto o sea que sinceramente todavía no estamos carreteando creo yo y esto de diálogos en el Senado ha sido muy interesante para concretar algo porque es más difícil que la mierda pensarlo con respecto a eso que decías de las de las organizaciones que tienen necesidades y que vienen el Senado el tipo de respuesta que puede dar son respuestas es el Parlamento no resuelve temas sociales no corresponde de hecho en nuestra dirección general hay una oficina que tenemos que existía que se llama oficina de atención ciudadana que es como un localcito a la calle con cuatro personas que dan respuesta a las preguntas de la gente pero las respuestas que se dan ahí son parlamentarias si viene alguien y te pregunta una ley de tal año tal cosa se le da ese tipo de respuestas hay otras vías para la respuesta a las cosas sociales que son el Ministerio de Acción Social de Desarrollo Social o el Ministerio de Salud de acuerdo a las necesidades lo que nosotros tenemos también es una dirección de gestión social donde tomamos todos los pedidos de la gente y ese grupito de gente que no es nuestra depende de nosotros pero es gente de planta permanente trata de derivar las urgencias a el Ministerio o a la a la dirección o al departamento que corresponda fuera del Senado porque el Senado es la casa de las leyes que de la representación de las provincias pero no da respuesta de lo social entonces además de que eso es un agravante para poder pensar también nuestras acciones por eso lo que nosotros lo de diálogos en el Senado lo de acercar el Senado a la gente que es una directiva que hemos recibido digamos también tenemos que medir en todo lo que hacemos el hecho de que estamos en un lugar que es un lugar que se dedica a cuestiones parlamentarias no a otras cosas bueno así que algún gancho tenemos que hacer con el Senado y las leyes entonces entre los temas que van a surgir por ejemplo nosotros después de violencia de género vamos a meter en tema adicción y tenemos un Senador que ha presentado un proyecto de ley recientemente para despenalizar la legalización de la droga entonces nosotros desde ahí vamos a empezar a hacer o sea el trabajo con los Senadores presentarnos yo no me he presentado con ningún Senador conozco a dos nomás y de otro momento ahí la otra bueno pero importa no conozco a nadie va entonces ir a decirle buenas yo soy mucho gusto estamos ahí cualquier cosa que necesite a mí no me va yo no sirve digamos yo que va a hacer a ustedes que le gusta pero quiero decir hay que ir como con otra cosa entonces si nosotros tenemos puesto en marcha este espacio ir a hablar con el tipo y decirle mira nosotros digamos tenemos este espacio de diálogo que esto puede tomar distintos formatos ahora se va a tratar vendrá el tema no sé vendrá el tema del aborto vendrá el tema de la despenalización el proyecto que vos tenés bueno el espacio está si vos querés te parece te interesa que armemos una cosa para convocar a la gente estas organizaciones o más para bueno para directamente conversar con la gente decirle que te pregunten traer especialistas armar un panel se puede hacer de todo bajo el paraguas de diálogo entonces vas al tipo además le estás dando una posibilidad que tiene otras digamos pero esa en el ámbito del senado juntarle las organizaciones armar un evento que el tipo diga lo suyo que en definitiva lo que se ha hecho por ejemplo con la ley de medios que son ámbitos en distintos lugares del país donde el tema se discutía bueno en todo caso este será un ámbito más de los tantos que debe haber uno más en este caso dentro del senado para hacer eso para este acercamiento entonces ahí es donde pensamos enchufar con lo cual también nos vamos a relacionar con el senador de otro modo y en función de una acción concreta y no será por mi dificultad y no simplemente por mucho gusto yo soy vos sos no sé qué ahí estamos cualquier cosa que necesite que es una formalidad y este y el tipo no sabe ni qué puede necesitar de nosotros y nosotros pedimos que ojalá nunca necesite nada de nosotros claro entonces me parece que se puede hacer otro sentido otro entramado pero esto es todo como se lo contamos nosotros lo único que hemos bajado a tierra hoy es ese diálogo que vemos que tiene muchas posibilidades por ejemplo otra posibilidad es armar diálogos en el senado mano a mano con la ciencia y convocar científicos técnicos no sé qué mierda plantearles un tema a ver si ellos lo pueden trabajar para no sé para difundir en un CD en las escuelas secundarias nosotros tenemos desde ahí con la chapa que tenemos podemos llegar al ministerio de educación que lo manden a todas las escuelas del país o no sé qué y entonces estamos sumando estamos aportando a otras áreas son cosas que sirven son útiles metemos nuestras cosas o sea ciencia para la no violencia tecnología para la no violencia es el planteo que le haríamos a los científicos o a los técnicos bueno viste qué sé yo si a veces no es posible pero cuando te pongo más arte bueno esto es como todos los días nos damos maní que le damos y damos tenemos que ir bajando a tierra a cada cosa lo que tenemos bajado a tierra es eso que les cuento y este que ya es bastante trabajoso sin duda no te dejo contar nada nosotros ahí tenemos aparte otras cosas que van llegando inquietudes pedidos hay uno que recibe las cosas de la privada de gurú y nos manda que tiene podrido manda todos pedidos de curas todos los curas que vienen y piden algo me mandan la nota y eso también me manda a hacer a mí o sea la peor parte es la que me toca a mí no hablar con los curas yo que soy muy gentil es bastante divertido pero nosotros ahí tenemos como el tema son las iniciativas que surgen de nosotros desde la dirección general y algunas cosas que vamos recibiendo pedidos del vicepresidente de la vicepresidencia o de alguna otra área del senado de relaciones institucionales siempre otra iniciativa que nosotros tenemos pensado es que en realidad fue la primera y que eso tiene que ver con el instituto y con nos preocupa la formación de cuadros nuestros entonces decidimos si nos sale a armar un instituto de políticas públicas humanistas para convocar es una cosa hacia el medio para convocar gente de afuera de universidades donde no solo gente formada profesionales sino también gente de experiencia en los temas para ver si podemos intentar hacer diseño de políticas públicas humanistas o sea es una cosa hacia el medio no es para dentro es para eso entonces le queremos dar mucha potencia a ver si lo podemos largar con todo para afuera hacer esa convocatoria y bueno digamos tenemos también como una expectativa apuesta en que eso pueda pueda sumar es para afuera pero también vamos a ir invitando que participen amigos todos los que quieran en el instituto porque porque adentro tenemos lo pensamos de algún modo también como un frente de acción dentro de lo que es el partido dentro del partido un frente de acción para eso acomodarlo también en la cabeza de algún modo yo lo voy a aclarar porque me hace quedar mal lo de afuera lo dije claro porque a veces uno puede formar una cosa de nosotros no sé qué que bien yo escribo de esto de aquello por supuesto pero queremos hacer una cosa de incorporación de gente de que gente se sume a trabajar con nuestra doctrina con nuestros principios con nuestras cosas y desarrolle los temas de políticas públicas que es una cosa que tenemos bueno entonces la otra iniciativa que la tenemos que pensar porque es como complicado es que el instituto le va a proponer a esta dirección desarrollar lo que sería la semana de la no violencia o el día de la no violencia de una forma particular entonces para eso tenemos que hacer un truco y es presentar trabajar con algún senador con los cuales nosotros no tenemos vínculo parlamentario vínculo derecho y el vicepresidente que con quien nosotros trabajamos no presenta proyectos parlamentarios tiene otra función entonces tenemos que agarrar algún senador y presentar un proyecto para declarar el 2 de octubre día nacional de la no violencia porque está declarado por las Naciones Unidas pero en Argentina entonces ahí hay todo el estudio de cómo hacer parlamentariamente porque factiblemente lo más fácil sea que el Senado adhiera a la declaración de las Naciones Unidas y como la declaración de las Naciones Unidas le pide a los estados que adhieran en todo redondito sale perfecto pero también ver si lo podemos declarar día nacional o alguna cosa así que ya entre el Ejecutivo bueno son las complicaciones fundamentales de sacar ese proyecto pensando en semana semana es la otra no un día una semana para que sea una semana de actividad en las escuelas de reflexión bueno eso hay que armarlo pero eso es un poco la idea bueno y entonces una vez armado el proyecto parlamentario nosotros ahí tenemos una vez votado y que sea el día de la no violencia el 2 de octubre o la semana o el mes ahora voy a abrir lo que nosotros tenemos la herramienta necesaria para poder trabajarlo desde la dirección porque es una ley del Senado si no nosotros tenemos que trabajar en relación a lo que hace el Senado no a la iniciativa nuestra entonces hay un instituto que nos propone eso nosotros presentamos el proyecto y ya lo tenemos entonces el instituto lo que nos propone es hacer una campaña de concientización acerca del tema de la no violencia y entonces en Argentina ha surgido en este tiempo con la promoción del gobierno nacional con los temas de ciencia tecnología una feria nacional de la tecnología que se llama Tecnópolis que tiene su anécdota se pelearon con el Macri el jefe de gobierno de la ciudad se terminó haciendo en un lugar de la provincia pero es un lugar que convoca mucha gente que atrae mucha gente y que tiene toda la carga alegórica de estar repatriando científicos de todo el desarrollo tecnológico en el que este gobierno trata de direccionar la acción de gobierno etcétera entonces la idea es que esa campaña se haga se haga lanzamiento en Tecnópolis es hermoso es hermoso y que lo transmitan que lo transmitan por el canal público y que venga Charly García y todo no sé yo una cosa así monstruosa porque eso lo podríamos llegar a hacer porque combinamos con Peños con la Secretaría de Cultura con Tecnópolis que es nacional y con el canal de televisión son los delirios o sea por ahora va total acá en Punta de Vaca se puede decir la cosa sería el mes de la no violencia que en Tecnópolis todo el mes es un mes de actividad pasa un millón de personas por semana traen escuelas entonces que toda la semana en cada pabellón científico cada pabellón que tiene que son que es una ciudad haya un estado de gente explicando por qué ese desarrollo científico promueve la no violencia o sea bajando línea en todos los pabellones armar una cosa importante de difusión de la no violencia el trasfondo eso acompañado por una buena campaña publicitaria que promueva el senado de la nación todo eso es una propuesta del instituto que le va a hacer al senado y el senado tendrá que implementarlo otra vez es un poco el delirio lo que va a hacer la propuesta de un senador va a ser la declaración del día de la no violencia como día nacional después es la dirección pone a la dirección y la dirección se lo pide a el vicepresidente entonces eso era lo que decíamos antes de ver si podemos como pensar en escala hacer un aprovechamiento de los recursos que habrían para hacer algo desde el senado y lo que nosotros teníamos la idea es que así como el primero de siempre es el día del HIV entonces mundialmente está el lazo rojo y demás ver como que de algún modo instalar el 2 de octubre como el día de la no violencia en Argentina en ese alcance y hacerlo de ese punto y tendría que ser no la luz y se hagan cosas digamos y hayas reflexiones sobre el tema en las escuelas claro y después un montón de cosas que surgen del mismo proyecto de la E que sería que el ministerio de educación implemente la semana de reflexión de la no violencia en las escuelas esa sería como el proyecto y eso es la iniciativa que los humanistas que estamos hoy en el Senado tratando de llevar adelante y además se suman todas las huevadas que nos piden que hablemos con cura que hay que hacerlo y que a ella no le gusta esa parte también no es solamente la roja que me divierto la porquería también me la será también eso es más o menos lo único que estamos haciendo es dos reuniones de diálogo con la organización nada pero la manija escucha eso es un delirio es un delirio pero listo y por ahí puede dar un crófono un crófono dije que era un delirio no que bueno que uno se inspira qué sé yo y lo vamos contando y hay amigos que se inspiran y nos llaman y nos dicen che y no se les ocurre tal cosa bueno así se va cargando nosotros del primer día no sabíamos nada y creo que a medida que vayamos haciendo cosas son muchos los que se van a ir inspirando hasta de otro país nos pueden decir che bueno de hecho algunos ya nos han dicho hemos estado charlando también con Danilo y y algunos otros amigos de Chile de aprovechar digamos de ver cómo lo sé sí hay que aprovechar porque la otra es el cargo es de ellos no es nuestro no es un cargo electivo el cargo es de ellos ellos nos ponen y ellos nos sacan o nos tenemos que ir son las dos posibilidades claro o sea nunca nos han bajado línea si nos bajaron una línea no tiene nada que ver entonces nosotros nos vamos y si ellos nos dicen mañana mucho gusto por lo que sea nos vamos entonces también esta cosa del armado porque lo que hacemos con diálogo es intentar un armado social y un vínculo con las organizaciones sociales donde nos vamos de ahí y el vínculo no lo tienen los senadores lo tenemos nosotros y ellos saben que nosotros lo hemos hecho y somos los que estamos entonces entonces nosotros nos tiene que dar un rédito que no dependa de ellos que sea nuestro y no sabemos si no tenemos que ir mañana la semana que viene dentro de un año y eso es así digamos porque puede haber un indicado en lo que es la política ¿no? así que también lo que vamos diseñando tiene que ver con eso nosotros necesitamos un rédito que lo podamos capitalizar y no que se termine el día que se termina eso sea cuando sea muy bueno bueno entonces ahora estamos del senado a los barrios vamos a ver que nos cuente con el tema de la Tupac Amaro como ha sido el proceso las organizaciones sociales sociales son bastante comunes en Argentina hay una práctica de cooperativismo y de organización social que viene desde hace mucho tiempo pero a partir de la crisis del año 2001 esto se incrementó y las organizaciones sociales implican de alguna manera una desconfianza de las instituciones del Estado porque se necesita que la gente se organice para obtener para conseguir las cosas mínimas para poder vivir la crisis del 2001 fue un ejemplo muy claro de todos lados establecieron comedores copas de leche le llamaban así a lugares donde brindaban ese tipo de asistencia a la gente normalmente lo hacían a través de un contacto con el Estado que les proveía de planes sociales que significaban algún tipo de dinero que iba a esa Argentina pero hubo una organización en el noreste de Argentina en Jujuy Jujuy y Salta son una zona de influencia aymara y colla de pueblos originarios de Argentina que se han mantenido han mantenido sus costumbres es decir casi una continuación de Bolivia esa zona de este país y ellos decidieron que iban a organizarse para ir más allá o sea que no iban a aceptar las dadivas de gobierno para gastarla en lo que necesitaban sino que montaron una organización que ha ido creciendo paulativamente y que además de construir habitaciones para la gente y lo hicieron con un régimen de trabajo cooperativo con lo cual les quedaba dinero con ese dinero que les quedaba el vuelto que les llaman han creado fábricas cooperativas el régimen de cooperativas han hecho centros recreativos es decir hay lugares donde los chicos pueden ir a practicar deporte y están integrados en el barrio hay dispensarios incluso algunos con alta tecnología es decir por ejemplo en la ciudad de Jujuy hay normalmente dos tomógrafos y uno en esta organización entonces han trascendido mucho los objetivos mínimos y que tuvieron al comienzo que son los de sobrevivir porque era gente totalmente marginada y han logrado construir una organización muy sólida y que tiene algunas características que la hacen única una es el sentido de pertenencia que tiene la gente otra es la autoestima que han logrado a partir de cursos que se han dado desde el humanismo y de este y del reconocimiento del esfuerzo que hicieron para salir de una situación de miseria que los tenía atados inmovilizados y en rechazo a la sociedad ellos imaginaban en realidad el progreso en una lucha contra el Estado una lucha violenta así fue el comienzo de esta organización entonces lo que se abre ahora es un panorama muy amplio muy grande porque la relación con nosotros que empezó alrededor de hace 20 años más o menos fue con errores nuestros los que por supuesto pretendíamos que se sumaran todos al movimiento la líder que es una mujer la que lidera todo eso es una persona con mucha personalidad es de pueblo originario tienen otros códigos de relación no es fácil de hacer las enacendas no era fácil ahora ya hemos logrado un punto de contexto cuando dijimos se soltó y lo único que se hizo fue influencia a través de los cursos cursos de violencia cursos de autoestima en fin distintos tipos de cosas ellas empezaron a mirarnos de otro modo nos vieron como algo complementario y en esa complementariedad nos hemos manejado ahora en que ellos están dispuestos a participar en política y quieran hacerlo por nosotros pero manteniendo su identidad si van a sacar un partido político para asociarse con nosotros de hecho actualmente en las marchas políticas y en todos esos lugares vamos juntos se van a la bandera del partido humanista de su parte y atrás o adelante de la bandera de la Tupac la Tupac Amaru tiene entre sus símbolos la figura de ese líder de una rebelión indígena nieto de otro que también se llamaba Tupac Amaru que fue despedazado por los españoles en un momento y este hombre hizo un levantamiento en casi toda la zona de la cordillera de los Andes fue una lucha muy importante en la que también participó una figura femenina de muchos religiosos y la Bartolina Siza y entonces eso es lo único que ellos tenían al comienzo como referencia para hacer cosas en el mundo el pelear el levantarse en armas digamos para lograr que se respetara su derecho pero esta evolución que ha sido muy interesante yo le pediría a María Teresa que nos comente un poco porque ella se fue y ella ha estado en contacto con esta gente ciertos detalles más que les pueda dar a ustedes una sensación lo más grande posible lo más próxima posible a lo que es esta gente y al proceso que han tenido que es realmente muy importante ellos lo ven de este modo estuvimos reuniendo hace poquito porque estábamos conversando sobre el plan político y yo voy por representación de la internacional por decir así pero además somos amigos de hace muchísimo ellos dicen nosotros somos complementarios lo han reconocido ustedes son de clase media nosotros somos de clase baja ustedes son estudiosos y nosotros hemos logrado dentro de la organización hacer hasta el secundario no más y en algunos casos un poco mandando a la fuerza a la gente para que fuera el colegio ustedes tienen un aporte importante como la no violencia que nosotros lo necesitamos porque venimos desde la violencia o sea gente que no ha conseguido nada si no era presionándose o sea haciendo fuerza presentándose pechando en la marcha y para lograr visibilidad y entonces desde el ministerio de la ministerio social les han ido aportando para la construcción de casas entonces esas viviendas que las sacan con casi mitad de precios que es una empresa privada porque las hace de ellos mismos o sea se emplean les pagan a la gente que trabaja ahí pero es estamos construyendo las casas que después vamos a ocupar eso se ha llegado ya tienen más de 4.500 casas construidas y se han ido a las distintas provincias están en 16 provincias son miles de personas las que convocan miles o sea trabajamos media máquina trajimos nada más que 60 ovnios y pusimos 4.000 personas en la plaza y eso es media máquina y bueno nosotros ayudamos mucho también con la marcha indígena que hicieron después de la marcha mundial yo había estado en el equipo de coordinación de la marcha mundial en Argentina y después trabajando con ellos ellos hicieron construir a los indios de todo el país hacia la capital federal pues vinieron los aborígenes y usaron los mismos procedimientos que habíamos usado nosotros en Argentina nosotros les pedimos a las municipalidades a las alcaldías que nos aportaron autobuses para trasladar a nuestra gente y amigos en estos lugares ellos lo hicieron también así respecto de esas presentaciones en el spot que nosotros hacíamos con figuras que avalaban la marcha lo hicieron también así es decir operaron todo el esquema que habíamos usado nosotros en la marcha mundial y lo aplicaron fue un éxito fue un éxito pero impresionante la cantidad de gente que llegó desde distintos lugares y fue a la marcha hasta la plaza de mayo que es el lugar simbólico donde terminan las peticiones y los levantamientos incluso en Argentina entonces este ahí no sé son tantas las cosas que hay para destacar pero me parece que bueno hace poco se hizo un documental de difusión de la Tupac Amaro que la hicieron dos de los nuestros Federico Palumbo y Magali Puch y participaron también bueno tuvo Aníbal también Milani el Bruno Milani y bueno se ha hecho un bonito trabajo y ahí aparece Raúl Loro que es un humanista y que está dentro de la Tupac que él está hace años trabajando dentro y normalmente aparece dentro del testimonio de la puerta del siglo pero lo más significativo es que cuando se presenta esto este documental en Mendoza ella Milani y la Gonzala hace un agradecimiento termina diciendo gracias a Silo y hace un reconocimiento del aporte que había en el organismo a la modificación de esas pautas violentas que tenía y a la aceptación del tema de la no violencia como una incorporación a su punto un punto de contacto que tenemos es que ellos hacen ceremonias hacen las ceremonias de los pueblos originales y ahora en este último programa estamos intensificando de las cosas que estamos haciendo juntos van a incorporar también la de reconocimiento como una ceremonia más que ellos hacen es el único partido nuestro por el cual pueden tener ese vínculo con la cosa espiritual entonces ese es otro punto de unión importante Milena Rosales no es una una dama inglesa no es no tiene incorporada todavía totalmente la violencia como nos pasa a muchos de nosotros pero bueno es un intento genuino de superación personal y además llevado al ámbito donde ejerce su liderazgo es decir es un fenómeno que nos ha dejado mucho más lo que hemos recibido que lo que hemos invertido pero les digo es un trabajo lento en el cual se metió muchas veces la pata nos equivocamos sobre todo con el querer atraparlos a todos y que milagros entran a la estructura es imposible en una estructura que era que el gobierno popular no entra ellos no podían entrar en un consejo de base como tenía mucha gente que no asustó bueno no sé María Teresa te paso para que comente un poco bueno pues también de alguna manera ella es como una confidente de Milagros es otro aporte interesante no sé si una confidente pero tenemos como mucha confianza tenemos una amistad muy personal y entonces nada yo puedo aportar eso conversaciones más personales con ella que hacen que esta este frente o esta sociedad que se arme con ella políticamente socialmente este nos ponga muy contentos porque ella este ha ido haciendo un proceso ella milita empieza a militar en un sindicato en Jujuy desde muy jovencita en un sindicato de empleados del Estado ahí empieza y dentro de ese sindicato es que ella arma una propia organización para tener más libertad de acción que es esto la Tupac Amaro una mujer con mucha energía no para nunca empieza desde ese sindicato a meterse en la facultad de humanidades en grupos muy de izquierda de la facultad de humanidades y ella lo cuenta así yo pensé en ese entonces que la revolución venía por mano armada y esa era mi creencia más profunda y ahí me lancé porque era una creencia muy profunda y me lancé buscando ayuda en la gente que andaba en esa onda que eran estos grupos de izquierda en la universidad pero como es tiene un tipo de profundidad muy interesante aparte de su energía en la acción supo mirar otras cosas y cuando aparecimos nosotros hace muchos años en su vida ella tomó trabajo personal se arrimó bueno después problemas con su personaje de liderazgo pero nunca dejó de estar informada y siempre mantuvo además nuestra amistad contó con nosotros amistosamente así que siguiendo con ese proceso es lo que me contaba hace unos días cuando hablábamos de hacer un frente ella supo ver que por la mano armada no iba y le empezó a molestar profundamente la violencia así que nada creo que empezó a conocer mejor las propuestas nuestras leyó un poco así lo escuchó participó y vino de frente ¿no? ¿por qué no vamos un frente? ¿por qué no vamos? ya estamos haciendo cosas juntos yo ya estoy convencida en lo personal tengo la certeza de que por la mano armada no va y ustedes son lo único que encuentro que puedan dar una mano y compensar ella habla de la necesidad de de que nosotros nos metíamos con su gente en su organización en el tema de la de estar trabajos personales a su a su gente y a ella misma dice con el tema de la no violencia así que yo lo que creo es que ella ve con nosotros una cosa que va mucho más allá de un frente político ¿no? ella ve una una cosa bastante más amplia que quedarnos en armar un frente político y participar en elecciones ella está armando un partido político ahora pero por la conversa que hemos tenido y luego llamadas yo creo que ella ve una cosa bastante más más amplia ella habla del movimiento humanista no solo habla del PH habla del PH cuando tocamos cosas temas políticos pero ella cuando habla de su relación con nosotros ella habla del movimiento humanista así que estamos como muy avanzados en eso y ahí estamos conversando y llegando obviamente con la energía que tiene tira 10.000 propuestas diarias de hacer en eso estamos en concretar unas cosas y ya hay bastante acción conjunta en varias provincias un detalle que pinta un poco de las características que tiene ella y que tiene la organización y la relación con nosotros en el 2009 el partido del gobierno que ella también lo apoya como nosotros perdió las elecciones legislativas se perdió la mayoría de la Cámara de Diputados entonces ella estaba muy preocupada por el futuro por lo que podía pasar si la oposición iba a trabar las leyes y todo tipo de cosas que venían siendo leyes positivas para la mayoría de la gente entonces nos pidió me llamo por teléfono y me dice Luis hay que pedir por el gobierno entonces bueno lo hicimos armamos un grupo de gente con los que habitualmente le reúno y algunos más e hicimos pedir por el gobierno pero después en otra ocasión tiene dos hijos y me dice bueno los chicos no están bien no me puedo comunicar con ellos están haciendo cosas que no son correctas hay que pedir por ellos pedimos por ellos no hay ningún por ellos entonces lo gracioso es que después al poco tiempo llaman para decir los chicos están fenómetros así que en la ocasión de la ceremonia de bienestar va ya lo estoy hablando de que se va a la serie y nosotros tratamos de ir también a la ceremonia del pueblo original ella hizo perdón una reproducción del Tijuana con un barrio que hizo así que está sí ahí fue una reproducción del templo de Tijuana donde ella hace las ceremonias de eso sí pone mucha fe en eso y lo que nos dice no hay diferencia entre las ceremonias que hacen ustedes y las ceremonias que hacemos nosotros es lo mismo porque nos juntamos todos lo hacemos ahí y ella sí respeta mucho con mucha fe a nosotros nos ha hecho ganar muchísima flexibilidad cualquier rigidez ahí choca totalmente bueno eso es lo que queríamos comentarle creo que es una muy buena experiencia es un trabajo largo ayudó mucho que una persona entrara a la organización que estuviera ahí que está muy cerca de ella que es consejero que de alguna manera ha ido hallando cosas y bueno se da esta situación y lo demás ha sido convergencia real no es más manera que disfrazarnos de nada para incluir así que bueno eso es muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.